Bueno, mira qué lindos estos conjuntos, elegantísimos. Mira esos colores. Y bueno, acá están las famosas carteras Gucci. Fíjate. Ah, vamos a ver. A ver, hay una. La pequeña cuesta 2.980, la grande 1.800, la mediana 1.700. Shake, que es el saco, 1.500 y el vestido 2.200. Shake, que es el saco.